Yo vivo enamorado de ti Yo vivo contigo, ojalá nos alcance el cariño Porque vendrán los mejores tiempos Ojalá nos alcance el cariño Ay, porque vendrán los mejores tiempos Y mira que se han pasado los años Y el amor sobrevive en silencio Y esto que tome alcanza las ganas Parece amor inmenso Traigo el alma refleja de amor Y el corazón contento Traigo el alma refleja de amor Y el corazón contento Y este sería que me dijera La gente que yo no soy el trovador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer Porque yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado Ay, me siento ilusionada, amor La y, la, y, la, y, la Para yair, caballeros Y el alcalde del piñón Nos vemos en San Sagaya ¡Vamos allá! 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 ¡Qué belleza!